Hola amigos de Facebook y de YouTube, aquí les voy a presentar cómo se trabaja en América. Allá no, aquí, primero donde caminamos, eso se le va a arreglar. Se le va a arreglar de otra manera. Ya casi se la chingan. Esas son buenas para trabajar las gordas tan chulas que son. Ahí se le van a tocar los carros. Allá donde, ¿se van a tocar los carros? Está muy grosso, se van a patinar ahí. No. ¿Y lo hacemos planito, no? No, pues planito la voy a hacer ahorita. Allí le pusimos. Quitamos la chata acá. Y al pasito. Qué bonito se ven trabajando. Qué bonita familia trabajando. Bueno, pues vamos a seguirle que ya están echando pedos acá. Que yo, que no trabajo y que la chingada. Pues, vamos a seguirle que ya están echando pedos acá. Vamos a hacer puros videos pequeñitos. Con una mano se trabaja, eh. Cuando quiere una, eh. Miren la pala. ¿Dónde está la pala? Miren. Eh. Con una mano. ¿Cuál? Que es difícil es. Con una sola manita. Ok, amigos. Pues, suscríbanse y denle like al canal. Ahí seguimos en chinga loca. ¿Cuál? Que no.